Estamos en el Mercado Central de Pompel y si el tráfico me lo permite, vamos a ver todo lo que nos ofrecen. Vale, frutas mezcladas con camisas y ropas de todo tipo y cestería en el mismo poste. Y tengo que comprar algunas cosas, así que voy a ir por aquí y yo os iré contigo.